...mil microcréditos a mujeres emprendedoras. Apoyar a negocios familiares y ayudar a emprender a mujeres al otorgarles microcréditos es parte de los compromisos que este martes hizo el candidato a la alcaldía de Monterrey por el partido revolucionario institucional Adrián de la Garza en la colonia moderna. Estamos anunciando 15 mil microcréditos al menos en los tres años de gobierno, en donde se invertirán un fondo revolvente de al menos 30 millones de pesos, es decir, revolvente porque van microcréditos desde los 2 mil hasta los 19 mil pesos, pero se va recuperando conforme se van entregando estos microcréditos. Además del tema de seguridad, transporte, educación y empleo, el candidato dijo que es fundamental ayudar a esas familias que quieren colocar un negocio pero carecen de recursos económicos. Repito, muy importante para que las familias y para que las mujeres, que hay que reconocer su esfuerzo, mujeres que salen adelante con familia a veces sin un compañero, que les podamos otorgar crédito para que sean emprendedoras de su propio negocio. De esta forma el municipio de Monterrey incrementaría el tema económico y empleo. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.